Los apagones que se han registrado en el primer cuadro del puerto de Acapulco han ocasionado pérdidas millonarias al comercio establecido y hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha dado una explicación ni se hace responsable de los daños ocasionados. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco indicó que la CFE evade explicar las causas de los constantes cortes del servicio de energía eléctrica. Ya tenemos tres apagones de más de ocho horas cada uno de ellos. Afectando a comerciantes que viven de la refrigeración, en este caso los productos como las paleterías, los que viven del marisco que tienen que tenerlo bien refrigerado. Comisión Federal hace caso omiso a las ya denuncias que hemos presentado que deben de dar la cara con esas pérdidas. Estamos hablando ya alrededor de lo que va de estos tres apagones. Ya estamos arriba de los siete millones de pesos en pérdidas del sector. Los constantes apagones de la Comisión Federal de Electricidad han causado merma a los distintos negocios del primer cuadro del puerto de Acapulco. Ignacio Pérez, Sanalente, les ha informado. Hugo Sandoval, Alcaraz, para RTG Noticias. ¡Gracias!